Este tema me salió desde el corazón Como dice Soy un poeta, no soy un rapero Me voy pa'l infierno, no quiero ir al cielo Mientras escribo el tema, ando un poco fierro Que eres poesía, tu vieja en cuero Que eres algo serio, solo que eres huevo No es nada nuevo, te meto con jevo Si no hay nada, entonces por busca no ruego Recibo calvita y también llenes pelo Soy un desgenerado, lo sé Toto que veo y pa' dentro se fue Me encantó tanto que me vi al espejo encuerao Y de una me paroleé Mano, todavía no olvido a mi ex Ayer me acordé y ¿sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella y pana lloré Me la culé estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque carita vemos pero no sabemos En dónde carajo es que se sienta Ya que mierda me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro bajas desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco de una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta entonces de una Ah, no mentira No quiero una denuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Hey, soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llenes pelo Soy un degenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque carita Vemos pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro paja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujo Una baluna Mentira pero me parece Oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentiré Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso? Para ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trojo Neva luna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una denuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trojo Neva luna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una No mentira No quiero una enuncia Querer poesía Tu vieja en cuero Querer algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo En el espejo encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un trofón y baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah, no mentiras No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso? Esto para Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En dónde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trojo Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy para el infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja No deja que no todo Como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En dónde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba En la cuna Camilo me ofrece Un truco una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Por qué es? Es sobada ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por buscar no ruego Recibo calvite También llenes pelo Soy un degenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah, no mentira Me quiero una enuncia Dice Velo beculión Ey Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y para lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo Como aparenta Porque carita Vemos pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una No entiendo Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up For a time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta Aleja que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una enuncia Velo beculión 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 ¿Y eso para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvite También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque carita Vemos pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Solo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una enuncia ¿Qué dice? Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calviste También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me veo el espejo Encuerado Y de una me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culé Estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujo Una baluna Mentira Pero me parece oportuna En la propuesta Entonces de una No me entiendes No quiero una enuncia Eres poesía Tu vieja en cuero Quieres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por buscar No ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culé Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco de una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por buscar no ruego Recibo calviste También llenes pelo Soy un degenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo Como aparenta Porque carita Vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me veo el espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro bajas Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco de una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una No mentira No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por cúscanos Ruego Recibo calviste También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujón y baluna Mentira pero me parece Fortuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una denuncia Dije Velo beculión Ey Velo beculión Ah Velo beculión Velo beculión Ahí Velo beculión Velo beculión ¿Por qué esto para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me veo el espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Me la culia estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro paja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Nevaluna Mentira Pero me parece Fortuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up For a time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgénero Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En dónde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro paja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Una de balunas Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una No mentira No quiero una denuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culié Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro bajas desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Una y baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una No mentira No quiero una edulcita Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llenes pelo Soy un desgénero Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi el espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Nueva luna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una identidad Velo beculio Velo beculio Velo beculio Velo beculio Velo beculio Velo beculio ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llenes pelo Soy un degenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Nueva luna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una idone Si te dije Velo beculión Ey Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgénerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Ve lo ve culión Ve lo ve culión Ve lo ve culión Ve lo ve culión ¿Y eso? Para ¿Cómo dice? Shut the fuck up Me habló de ella Y pana lloré Ve lo ve culión 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 Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgénerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba En la cuna Camilo me ofrece Un trojo neva luna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una denuncia Velo ve culión 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 ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llenes pelo Soy un desgénerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un trojo Neva luna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Hey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llenes pelo Soy un desgénerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro bajas Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trojo Neva luna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una denuncia ¿Qué dice? Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Hey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Neva luna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgénerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En dónde carajo es que se sienta Ya que mierda me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Una de balunas Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah, no, mentira Me quiero una enuncia Velo beculión 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 ¿Y eso para? Eh... ¿Cómo dice? Shut the fuck up, four time Ey, soy un poeta, no soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía, tu vieja en cuero Que eres algo serio, solo que eres huevo No es nada nuevo, te meto con jevo Si no hay nada, entonces por buscar no ruego Recibo calvite, también llenes pelo Soy un degenerado, lo sé Toto que veo y pa' dentro se fue Me encantó tanto que me vi al espejo encuerado Y de una me paroleé Mano, todavía no olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana, lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos ¿Dónde carajo es que se sienta? Ya que mierda me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco nueva luna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah, no mentira No es que no le denuncia Velo beculión 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 ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Soy un poeta No soy un rapero Me voy para el infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada entonces Por busca no ruego Recibo calvites también llenes pelo Soy un degenerado lo sé Toto que veo y pa dentro se fue Me encantó tanto que me vi al espejo encuerado Y de una me paroleé Mano todavía no olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo es que se sienta Ya que mierda me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un trocón y baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una No mentiras No quiero una enancia Ve. Me lo ve cumulión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Cómo dice? Shut the fuck up, four times Soy un poeta, no soy un rapero Me voy pa'l infierno, no quiero ir al cielo Mientras escribo el tema, ando un poco fierro Que eres poesía, tu vieja en cuero Que eres algo serio, solo que eres huevo No es nada nuevo, te meto con jevo Si no hay nada, entonces por busca no ruego Recibo calvita y también llena el pelo Soy un degenerado, lo sé, toto que veo Y pa' dentro se fue, me encantó tanto Que me vea el espejo encuerado y de una me paroleé Mano, todavía no olvido a mi ex Ayer me acordé y ¿sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga, me habló de ella Y pana, lloré, me la culé Estando triste, entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja es que no Todo como aparenta, porque carita vemos Pero no sabemos en dónde carajo es que se sienta Ya que mierda me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro paja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco nueva luna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta, entonces de una Ah, no mentira No quiero un enlace Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up, four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por buscar no ruego Recibo calvites También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una enuncia Dile Velo beculión Ey Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me veo el espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé Y sabe por qué Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo Como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Fortale Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calviste También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujo Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo que al viste También llene pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me veo el espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba Culeando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culé Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujo Una baluna Mentira Pero me parece Fortuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una identidad Velo de culión 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 Y esto para Como dice Soy un poeta, no soy un rapero Me voy pa'l infierno, no quiero ir al cielo Mientras escribo el tema, ando un poco fierro Que eres poesía, tu vieja en cuero Que eres algo serio, solo que eres huevo No es nada nuevo, te meto con jevo Si no hay nada, entonces por busca no ruego Recibo calvite también y en el pelo Soy un desgenerado, lo sé Toto que veo y pa' dentro se fue Me encantó tanto que me vi al espejo encuerado Y de una me paroleé Mano, todavía no olvido a mi ex Ayer me acordé y ¿sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga, me habló de ella Y pana, lloré Me la culé estando triste, entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste, pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja es que no todo como aparenta Porque caritas vemos, pero no sabemos en dónde carajo es que se sienta Ya que mierda me fui de funa, entonces todo esto lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un trofón y baluna Mentira, pero me parece oportuna Hacen la propuesta, entonces de una Ah, no mentiras No quiero una denuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Ey, soy un poeta, no soy un rapero Me voy pa'l infierno, no quiero ir al cielo Mientras escribo el tema, ando un poco fierro Que eres poesía, tu vieja en cuero Que eres algo serio, solo que eres huevo No es nada nuevo, te meto con jevo Si no hay nada, entonces por busca no ruego Recibo calvite también y en el pelo Soy un desgénerado, lo sé Toto que veo y pa' dentro se fue Me encantó tanto que me vi al espejo encuerado Y de una me paroleé Mano, todavía no olvido a mi ex Ayer me acordé y ¿sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella y pana lloré Me la culié estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos en dónde carajo Es que se sienta Ya que mierda me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro bajas desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un tronco de baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta entonces de una Ah, no mentiras Me quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Por qué es que esto para? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me ve al espejo Encuerado Y de una me paroleé Mano todavía no olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culé estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En dónde carajo es que se sienta Ya que mierda me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un trojón y baluna Mentira pero me parece Desafortunas en la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una denuncia ¿Qué dice? Velo beculión Ey Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerao Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culé Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trofón y baluna Mentira pero me parece Fortuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una enuncia ¿Qué dice? Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso? Para ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque carita Vemos pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah No mentira Me quiero una enuncia Dile Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvita Y también llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culié Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo Como aparenta Porque carita Vemos pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba En la cuna Camilo me ofrece un truco Una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una enuncia ¿Ve lo ve culión? Ey Ve lo ve culión 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 ¿Por qué es? Esto para ¿Cómo dice? Shut the fuck up Fourty Ey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvita Y también llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culié Estando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Es que no todo Como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro bajas Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un truco de una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah, no mentira No quiero una enuncia ¿Qué dice? Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? Eh ¿Cómo dice? Hey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calvita Y también llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Manos todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia estando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un trujo Una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calvite También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé Y sabe por qué Porque me estaba culiando la amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja que esto nos deja Es que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece un truco Una baluna Mentira pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso? Eh ¿Cómo dice? Shut the fuck up Fortale Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca no ruego Recibo calviste También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vi al espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujo Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four time Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calviste También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me vea el espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque carita vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujo Una baluna Mentira Pero me parece oportuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Me quiero una identidad Si Me lo ves culio Velo 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 ves culio ¿Y esto para? ¿Cómo dice? Hey Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calviste También llenes pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me veo el espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabe por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja Desde que estaba en la cuna Camilo me ofrece Un trujo Una baluna Mentira pero me parece Fortuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y eso? Para ¿Cómo dice? Shut the fuck up Four times Soy un poeta No soy un rapero Me voy pa'l infierno No quiero ir al cielo Mientras escribo el tema Ando un poco fierro Que eres poesía Tu vieja en cuero Que eres algo serio Solo que eres huevo No es nada nuevo Te meto con jevo Si no hay nada Entonces por busca No ruego Recibo calviste También llena el pelo Soy un desgenerado Lo sé Toto que veo Y pa' dentro se fue Me encantó tanto Que me veo el espejo Encuerado Y de una Me paroleé Mano todavía No olvido a mi ex Ayer me acordé ¿Y sabes por qué? Porque me estaba culiando La amiga Me habló de ella Y pana lloré Me la culia Tando triste Entonces esa mierda No cuenta Mi corazón estaba triste Pero mi picha contenta La moraleja Que esto nos deja Que no todo como aparenta Porque caritas vemos Pero no sabemos En donde carajo Es que se sienta Ya que mierda Me fui de funa Entonces todo esto Lo digo de una Tiro baja desde que estaba En la cuna Camilo me ofrece Un truco de una baluna Mentira pero me parece Fortuna Hacen la propuesta Entonces de una Ah no mentira No quiero una enuncia Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión Velo beculión ¿Y esto para?